Y el presidente Donald Trump amenazó con cortar de manera definitiva los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Si en un plazo de 30 días la institución no lleva a cabo mejoras sustantivas y demuestra independencia de China. El presidente norteamericano, muy crítico con la gestión que esta agencia ha hecho durante la pandemia, envió una carta de advertencia a su director general. Horas antes la OMS había aceptado someterse a una auditoría independiente, una propuesta liderada por la Unión Europea y con el apoyo de la Unión de Países Africanos, Canadá, Rusia, Reino Unido, Brasil y Australia. De esta forma ponemos punto final a este espacio. Gracias por acompañarnos.